En astrofotografía la batalla entre cámaras a color y cámaras monocromáticas siempre ha estado presente, cada modalidad ofreciendo sus ventajas e inconvenientes respecto a la otra. Y en estos últimos años ha habido toda una revolución con la aparición de los filtros multibanda para cámaras a color, mejorando la funcionalidad y las opciones de estas cámaras, que sumado a las nuevas herramientas de procesado como Blur Exterminator me han llevado hasta a mí a pensar seriamente si a día de hoy las cámaras monocromáticas son realmente tan eficientes respecto a las cámaras a color. Pues mientras en la monocromática para poder obtener las tres emisiones principales de los gases que nos interesan, como son el hidrógeno, el oxígeno y el azufre, necesitamos dedicar a cada uno un tiempo específico, en las cámaras a color con los filtros multibanda sacamos dos de esas emisiones a la vez. Dicho de otro modo, si en dos horas de sesión queremos sacar equitativamente los gases SHO con una cámara monocromática, deberemos dedicar 40 minutos a cada filtro. Mientras, en esas dos horas con una cámara a color y los filtros típicos multibanda de hidrógeno y oxígeno y oxígeno y azufre, sacaremos una hora por cada filtro. Y eso, aunque no queramos, nos puede dar una pequeña ventaja respecto a la monocromática, ya que estaremos sacando una hora de hidrógeno y una hora de azufre respecto a los 40 minutos con la monocromática. Pero no solo eso, mientras con la monocromática solo sacaremos 40 minutos de oxígeno, con los filtros multibanda con la cámara a color habremos obtenido dos horas de oxígeno, ya que el oxígeno está presente en los dos filtros multibanda. Y eso me llevó a la siguiente reflexión. ¿Podría el tiempo extra de integración de datos en una cámara a color compensar la eficiencia cuántica de las monocromáticas y así obtener una imagen parecida o incluso mejor? Pues esta es la prueba que he realizado y os recomiendo no perderos el resultado. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. Antes de entrar a la prueba práctica, vamos a entender las diferencias básicas que tenemos entre cámaras a color y cámaras monocromáticas. Para empezar, una cámara monocromática dedica cada píxel al 100%. Mientras por otro lado, en las cámaras a color hay la matriz de Bayer que divide cada píxel en cuatro partes. Una parte roja, una azul y dos verdes. Actuando como un filtro interno RGB por cada píxel. Esta característica es la principal por la que las cámaras a color tienen menor eficiencia cuántica y a priori la calidad de imagen resultante debería ser siempre menor a igualdad de condiciones. Aún llevando este filtro interno, las cámaras a color son por lo general más económicas que las cámaras monocromáticas. Y para optimizar la captación de los gases mencionados al principio, solo necesitamos dos filtros multibanda. Mientras con las monocromáticas, aparte de ser más caras, necesitamos sí o sí una rueda portafiltros y siete filtros por lo general. L-RGB para conseguir lo mismo que tenemos en la cámara a color y además los tres filtros de hidrógeno, oxígeno y azufre. Cosa que suele encarecer aún más el conjunto. Además, como ya os imaginaréis, la captura y procesado posterior con una cámara monocromática es más compleja y delicada que con una color. Siendo las cámaras a color las preferidas por astrofotógrafos nómadas que creen una imagen terminada en una noche y prefieren la simplicidad. Y por contra, las cámaras monocromáticas suelen ser las escogidas por los astrofotógrafos que pueden disponer de un observatorio fijo o de un lugar fijo de trabajo pudiendo disponer de varias noches para poder obtener una imagen final. Resumiendo, la obtención de datos y procesado con una cámara a color siempre será más simple y práctica que con una cámara monocromática. Pero si queréis la mayor calidad de imagen a igualdad de circunstancias, deberéis sacrificaros y apostar por una cámara monocromática con las desventajas que ello supone. Creo que a día de hoy con un buen procesado, pocas personas son capaces de diferenciar si una imagen está hecha con una cámara a color o una cámara monocromática. Y efectivamente, se pueden sacar muy buenos resultados con cámaras a color. Y el objetivo de este vídeo es determinar si hay una diferencia sustancial y evidente entre los resultados obtenidos con una cámara monocromática a una cámara a color. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para las dos pruebas vamos a disponer de la montura AM5 de ZWO, el tubo óptico Ascar Fra 500 con reductora F3.9, enfocador electrónico EAF de ZWO y en la prueba monocromática usaremos la cámara TubeTec ATR 2600M con rueda de 7 filtros de 36mm, tubo guía y cámara guía ASIC 662MC de ZWO y todo controlado y gestionado mediante el Gaius S2 de RB Focus. Bien, vamos a iniciar la sesión con la cámara monocromática. Vamos a hacer la zona de la nebulosa del corazón, con la mono y con la color después. Con la mono tenemos los filtros TubeTec de 4 nanómetros de hidrógeno, oxígeno y azufre. Y vamos a tirarle 9 tomas, en principio vamos a coger 8 de cada, pero le tiraremos 9 para aprovechar las 8 mejores. Por si hay alguna que sale el guiado forzado o sale algo mal, pues tener alguna de reserva. Así tendremos 40 minutos por cada filtro, que por los 3 harán 2 horas. Entonces después con la color haremos 2 filtros, el multibanda de hidrógeno y oxígeno y el otro multibanda de oxígeno y azufre. Una hora cada uno, que es lo que tenemos, y con estos 2 sacamos los 3 gases. Así usamos el mismo tiempo las dos cámaras y vemos qué resultado sacamos. Con la color siempre estaremos sacando oxígeno, por ejemplo, y con esta solo tendremos 40 minutos de oxígeno, pero será oxígeno puro. Veremos la diferencia. Vamos a empezar con la monocromática, los 3 filtros, 40 minutos por filtro, en total 2 horas. Y si todo va bien, nos vemos en un momento, que subiré para cambiar la cámara por la color y hacer la segunda parte de la sesión. Vale, flash terminados. Voy a ponerla en posición home y voy a cambiar la cámara. Ahora voy a sacar la cámara guía porque vamos a usar la Duo, que ya tengo con la rueda portafiltros y todo. Y vamos a cambiar incluso Nina por el ASIER. Así que vamos a hacer un cambio así de setup, menos el tubo y la montura, que se quedan como están para mantener, al menos el tubo, mantener la óptica tal cual la hemos utilizado antes. La misma distancia focal, todo igual. Que cambie solo el sistema monocromo por el de color. Para esta segunda parte cambiamos la cámara por la ASI 2600 MC Duo con sensor de guiado incorporado. Con la rueda de filtros para 5 filtros de 2 pulgadas, con los filtros L Ultimate de Optolong de hidrógeno y oxígeno de 3 nanómetros, y el filtro Ascar Color Magic de oxígeno y azufre de 6 nanómetros. Y esta vez todo controlado y gestionado mediante el ASIER Plus. Bien, tenemos el setup a color ya calibrando el guiado y en un momento empezamos las 12, que haremos 13, haremos una por si acaso de más. 12 capturas con un filtro de hidrógeno y oxígeno, dual band, y otro con otro filtro de oxígeno y azufre. Así con una hora cada uno, tendremos los 3 gases que hemos sacado antes con la monocromática y 3 filtros. Vamos a terminar el de calibrar el guiado y voy a ponerlo. Hasta ahora. Bien, sesión terminada ya, hemos hecho las capturas que teníamos que hacer en la cámara a color. No sé yo, pero de primeras me gustan más las imágenes en cámara a color, al menos por lo que veo en la tablet, por lo que veo en el ASIER, que es más optimizado, digamos, para la tablet, que no Nina. Pero bueno, en un momento tengo ganas ya, nos vemos abajo y empezamos a analizar la comparativa entre cámara a color, cámara monocromática. ¿Valdrá tanto la pena tener cámara monocromática? ¿Con la cámara a color, aprovechando que siempre estamos tirando oxígeno, compensamos la eficiencia cuántica que tiene de más la monocromática? Pues estas preguntas en un momento espero que tengan respuesta. Así que no os hago esperar más y nos vamos abajo. Bien, ha llegado el momento que todos estábamos esperando, así que vamos al ordenador, vamos a ver si hay diferencia o no en los archivos resultantes de la sesión, tanto en monocromática como en color. Bien, para empezar, a la parte izquierda tenemos los archivos resultantes de la monocromática, hidrógeno, el oxígeno y el azufre. Ya vemos de primeras que el oxígeno es el más pobre. Aquí esto ya es con las estrellas extraídas, Blur Exterminator pasado y estirada la imagen para poder ver bien la señal. Y a la parte derecha tenemos el resultado del Ultimate y el Ascar Color Magic de 6 nanómetros. Todo lo azul que veis es oxígeno. De primeras ya podemos ver que seguramente va a salir bastante más señal que en la de oxígeno de la monocromática. Pero así no podemos apreciar nada concretamente. Así que lo que vamos a hacer ahora es pasar a comparar el resultado del hidrógeno, el oxígeno y el azufre extraído de los apilados de la cámara a color. Pues aquí tenemos el hidrógeno, la parte izquierda, el de la monocromática y el de la derecha de la color. Aparentemente desde esta distancia podríamos decir que las señales parecen iguales o incluso la de color es un poco más rica o tiene un poco más de luminosidad. Pero vamos a acercarnos y ver los detalles un poco más de cerca. Y si nos vamos a la parte donde estaría Melote 15, el cúmulo que hay dentro de la nebulosa del corazón, aquí creo que ya se puede apreciar como es más borrosa la imagen a color. La señal monocromática es mucho más nítida, se ven los gases mucho mejor, los bordes mucho mejor terminados. En definitiva los detalles resaltan mucho más en la monocromática. Si nos vamos aquí, aquí tenéis la comparativa. Creo que con esto poco más que decir. Recordemos que tenemos 40 minutos solo de la monocromática por una hora de señal de hidrógeno de la color. Y podéis ver la diferencia de detalles con la monocromática y con la color. Creo que solo por esto el debate ya queda zanjado. Aunque falta ver el oxígeno, que es el que más ventaja nos podía dar en la color. Lo mismo, en general vemos una imagen más borrosa. Aunque ya os digo, he pasado en Blu-Rex Terminator igual en la color como en la monocromática. Pero yo veo mucha más claridad en los detalles de la monocromática que no en la color. Pero mucho más. Pero como digo, vamos a pasar al oxígeno que es el que más promete. Pues como veis, a la izquierda tenemos la monocromática, a la derecha el oxígeno de la color. Son dos horas, tenemos de cada píxel la matriz de Bayer, tiene dos partes verdes. Y esto hace que sea más sensible. Lo curioso es que, claro, dedicando cada píxel al oxígeno, también yo esperaba que sacara bastante más señal que la monocromática. Y aquí sí, si vamos al centro, creo que vale más la pena la señal a color que la monocromática. Ya en detalles incluso, bastante más. Yo tuve una monocromática hace años, que era la ASI 294MM. Y creo que saqué esta misma nebulosa con los filtros Bader de 3 nanómetros. Avin uno de esa cámara, que creo que el píxel estaba en 2.4. Y he recuperado el oxígeno de esa hora que hice, en esa sesión. Y vamos a ver si se diferencia mucho de la señal que tenemos aquí. Porque que no fuera la cámara, que fuera poco sensible en cierto aspecto. Vamos a ver, es el Bader de oxígeno. Como podéis ver, el resultado es bastante parecido. O sea, el resultado de los filtros Bader con la cámara 294 es bastante parecido al que hemos obtenido. Así que podéis quedaros con la que queráis, pero creo que es una señal muy fiable de lo que tenemos con una cámara monocromática y una hora, o 40 minutos, perdón, de oxígeno. Contra lo que tenemos en oxígeno de los dos filtros a color. ¿Cómo he extraído el oxígeno? Esto es la extracción del oxígeno mediante el script de debextract de Raúl, que funciona muy bien. Pero cabe la posibilidad que digáis, bueno, claro, es que ese script igual tiene algunas mejoras aún o no es del todo fiable. Y yo prefiero hacer el apilado por mi parte de los archivos verdes y azules de las dos tomas para sacar el oxígeno, aunque no sea del todo fiable. Y también lo he hecho. Y es esta señal. Y este es el resultado del apilado conjunto de los dos filtros a color y uniendo los canales verde y azul, dándole al verde un 0.8 y al azul un 0.2, que es lo que hacía yo últimamente, para sacar el oxígeno antes de que existiera el script de debextract. Aún sale más señal, si lo hacemos así, aún conseguimos más señal. Quizás no toda sea de oxígeno, que para eso Raúl hizo el script de debextract para poder conseguir la señal real del oxígeno. Aquí vemos cómo sale más señal hacia aquí arriba y aquí se limita más. Quizás no sea oxígeno esto y la estamos sacando porque ha entrado un poco por el canal verde o el azul, siendo otro gas como podría ser el hidrógeno. Pero bueno, creo que os da una idea. O sea, esta señal, siendo menor, sigue siendo bastante más fuerte que la de oxígeno de la monocromática. Así que en la parte de oxígeno daríamos como clara ganadora la cámara a color. Vamos a ver la de azufre. Y aquí tenemos la señal. A la izquierda volvemos a tener la monocromática, la parte de azufre, y a la derecha la parte de azufre de la color. Una hora a la derecha, 40 minutos a la izquierda. Podemos ver una imagen mucho más fina en la parte de la azufre de la monocromática, que ya se ve. Y si intentamos aumentar un poco de la color, pues bueno, el ruido nos come bastante y no apreciamos tantos detalles como apreciamos en la monocromática. Así que ya lo veis, una vez más, ganadora en la señal de azufre la monocromática con menos tiempo de integración que la color. Y para terminar lo que he hecho ha sido juntar los canales y ver la imagen final que resultaría en la monocromática y en la color. Y como podemos ver, en la color, pues hay más señal de oxígeno. Pero una vez más, si nos acercamos a ver los detalles, aunque aparentemente podríamos decir que está bien, que puede salir una buena imagen. Podemos aún afinar un poco esos detalles. Pero cuando hacemos lo mismo con la monocromática, vemos que no hay nada, no tienen nada que ver. O sea, los detalles de serie que nos saca la monocromática, que aún podríamos mejorarlo un poco. Pero es que yo no mejoraría nada. O sea, ya son muy naturales, son detalles muy finos que sacamos ya. Y si lo comparáis aquí con la color, vosotros mismos podéis sacar las conclusiones finales de esta prueba. Me ha quedado demostrado que la cámara monocromática es más eficiente que la color. La color, extrañamente, la señal de oxígeno, igual es porque saca más del doble de señal y tiene dos partes de píxel dedicada al verde y es por donde entra la mayor parte de señal. Ahí en oxígeno capta mejor la señal, la color. Pero en las otras dos, en calidad de detalles, no hay duda que la monocromática gana por goleada a la color. Entonces yo a partir de ahora, como lo que queremos con nuestras astrofotografías es poder sacar la mejor calidad posible, no hay duda que lo suyo es tirar con cámara monocromática. Y como hemos visto, incluso con la señal de hidrógeno o la de azufre, con menos tiempo sacamos más señal que con más tiempo la de color. Ya que hemos estado trabajando con 40 minutos en monocromática versus la de una hora la color. Y aún así la monocromática ha sacado mejor señal y mejor detalle. ¿Cómo podemos trabajar con la monocromática para poder sacar esa calidad y esos detalles, pero sin dejar de lado la señal de oxígeno? Yo me he planteado lo que algunos astrofotógrafos hoy día ya hacen, que es 1-2-1. Es decir, saco una hora o por una parte que saco de hidrógeno y una parte que saco de azufre, sacamos dos de oxígeno. Es decir, si tengo cuatro horas, dedico una al hidrógeno, una al azufre y dos al oxígeno. Para poder sacar la mayor cantidad de señal del oxígeno. Intentar compensar o llegar a igualar la que tenemos con la cámara color. Porque es que realmente me ha sorprendido mucho ver cómo rendía mejor. Así que estas son mis conclusiones. Esta es mi decisión a partir de ahora. Apostar más por las monocromáticas. Intentar compensar el escaso rendimiento en el oxígeno. E intentar darle más tiempo para ese gas. Pero me gustaría saber qué os ha parecido a vosotros. Para mí, esta es la prueba definitiva. Siempre he intentado encontrar una prueba de estas en YouTube, en algún sitio. No la había visto. He tenido que hacerla yo para darme cuenta yo mismo y poder compartirlo con vosotros mis resultados. Y aquí están. Me gustaría saber qué os han parecido a vosotros. Qué cámaras tenéis. Por qué habéis apostado por unas o por otras. Por qué he decidido centrarme en el tiempo, en decir dos horas. Qué puedo sacar en dos horas con la monocromática y qué puedo sacar en dos horas con la color. Porque al final es en lo que nos basamos nosotros. Si tenemos un observatorio fijo, yo sé que allí puedo dar muchas horas. Pero si en casa o muchos nómadas, como somos la mayoría, que hacemos sesiones nómadas, tenemos una noche. Yo quiero saber en esa noche, en el tiempo que tengo, como la prueba, dos horas. Qué puedo sacar con un tipo de cámara y qué puedo sacar con otro tipo de cámara. Así que creo que para este fin, la prueba que he hecho ha sido muy visual. Todos lo podéis ver. Ha sido muy clara en los dos aspectos, tanto en unos gases como en el oxígeno. Que la color ha rendido mejor, sorprendentemente para mí incluso. Pero como os digo también, quiero saber cuáles son vuestras opiniones y vuestras conclusiones. Así que os leo en los comentarios. Muchas gracias a todos por vuestro tiempo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!